Emoción en acción Continuamos con Vamos Academia Emoción en acción Seguimos con más de Vamos Academia, hemos llegado a nuestro último bloque Pero no nos vamos a ir sin mostrar una nota espectacular ¿No Ratita? Si, ahora tenemos una llamada hacia antes de eso No siempre nos madrugan las llamadas Vamos Academia Vamos Academia Vamos Academia Con quien tenemos el gusto Con Fran, con Fran Arias ¿Cómo estás querido, Fran? Miradme el programa Claro, bien el programa ¿Qué expectativas tenés para el día domingo? Te cuento que empezamos de visitante ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué expectativas tenés para el día del domingo Que empezamos de visitante con Real Potosí? Esperar ganar A ver, vamos a ver si podemos viajar Lo chiflado Sí, ojalá Es un viaje un poquito largo Pero por la Academia uno hace todo Ya hace lo que sea, hermano No, ya puedo olvidar Y entonces Potosí no es nada ¿Vamos? Ya fueron hasta Uruguay Y entonces Potosí es a la vez en la esquina En comparación con Uruguay ¿No? No, nada De Portofín Ok Bueno, quiero mandar un saludo Que estamos aquí También, a todos los que nos ayudan Y va a estar en Luminita Y quiere mandar un saludo Aquí al programa Y están contentos de ver Muchas gracias Fran y saludos a todos tus hermanos A todos los familiares ¿Qué apelidad disfrutaba Fran que no escuchaba? Arias A toda la familia Arias un fuerte abrazo Un saludo también de parte de Ale Así es, un saludo a toda la familia Arias De Vamos Academia de toda la producción de todos Muchas gracias Fran por llamar y dar tu dato internamente Que el día de hoy vamos a tener alguna sorpresa para regalar Y entrar al torneo Bueno ahí lo teníamos a Fran Y ahora si vamos a pasar con una nota muy tierna Muy linda así que vamos con la nota Que tenemos a continuación Vemos que no hay edad para entrar a la Academia Claro hermano la traje como la bella Es mi bebe, es mi hija Es tu hija No hay edad no Por eso se dice que uno desde que nace de Blumia Ahí vemos Ahí ella siempre va a estar conmigo Aquí presente siempre Ese es un fiel ejemplo Ese es un fiel ejemplo de que se alienta Y no tiene tampoco mujeres, hombres Todos los que vengan acá Vamos a revivirla Van a hacer esta barra Va a hacer Vamos a cagar eso hijo de puta Bueno este A ver pues cuando te esperamos en el programa Que vayas con tu hija ahí a alentar a la Academia Y manda un saludo Vamos a Academia Vamos a Academia Un saludo a todos Y mucho éxito Y gracias Muchas gracias Muchas gracias querido Bueno y ahí teníamos la nota Con esa tierna nota ahí con su papá La niña No dejó de bailar en todo el partido ¿No ratita? Ya saben no hay edad para alentar a la Academia Así que todos están invitados Que vayan con su papel Con alentar con toda la Academia Ya saben pueden ir a cualquier sector de la cancha Que todos son bienvenidos Y alentar siempre a la Academia Así es y lamentablemente llegamos al final Como siempre con nuestros modelos acá Que ya son oficiales del programa Es la típica despedida que hacemos No nos vamos como siempre nos vamos A la venta de tres chicos Uno, dos, tres, cuatro ¡A la Academia! He nacido Bluminita Por gracia de Dios Llevo puesta la celeste Junto al corazón Soy alegre y puñanguero Soy un triunfador Vamos, vamos, Academia A ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos, Academia A ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la Copa Me voy, me voy, me voy pestejando Me voy, me voy, me voy a la Copa Me voy, me voy Me voy a la Copa